Marketing electoral, vamos a entender qué significa y qué connotaciones tiene ahora justamente que estamos en época electoral, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 648. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Señores y señores, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Pues bueno, hoy estamos un miércoles más, miércoles 17 de marzo del 2021 y hoy vamos a hablar en nuestro segmento de marketing sobre el marketing electoral. A propósito de una entrevista que me hicieron sobre topar el tema político, yo realmente les confieso, no soy experta dentro de marketing político, pero justamente para esta entrevista me preparé un poco y pues aquí les traigo algo que me pareció interesante. Pero claro, antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que se bañan y pues han decidido al final echarse un luchazo de agua fría y que en este frío de quito a veces es Diosito, aguanta el cuerpo, no aguanta. Bueno, en fin, que es muy bueno para el cuerpo, les diré, es muy bueno. En todo caso, para todas aquellas personas que vencen ese, digamos, ese frío y lo hacen, pues hacen que su sistema, su cuerpo en realidad se tonifique, se active y en realidad es súper bueno. Bueno, vamos a entrar en materia, pero claro, perdón, no sin antes invitarles a que visiten a todas aquellas personas que necesitan el servicio de community management, ¿no es cierto? Pues ya sea que no tienen tiempo o que no saben cómo gestionar de manera eficiente sus redes sociales, pues dentro de la agencia, dentro de kateman.com, los les podemos ayudar. No es más que nos contacten kateman.com slash contactar. Lo pueden hacer, estaremos gustosos de escuchar su servicio, su proyecto y darles las diferentes soluciones. ¿Qué redes serían las ideales? ¿Con qué frecuencia? En base a su presupuesto, en fase a la competencia. En fin, hay que hacer varios análisis. Así que, pues si tienen esa necesidad, contáctenos. Vamos a entrar en materia. El marketing electoral. Como les había dicho, esto forma parte de un estudio que yo hice para entender un poco más el marketing electoral. Y, de hecho, es parte o se desprende del marketing político porque, obviamente, el objetivo es hacer una planeación, ¿no es cierto?, para difundir todos los mensajes específicos en virtud a que se avecina un proceso electoral. Y, de hecho, acá en el Ecuador estamos ya mismo, de hecho, estamos manejando un proceso electoral sobre la segunda vuelta para elegir presidente, ¿no es cierto?, que nos regirá al menos por cuatro meses. Cuatro años, perdón, y, pues esto es un tema, es toda una ciencia, ¿no? En todo caso, esto puede aplicarse para, ya decía, como un sector político grande, como sea todo un país, o en determinados sectores más pequeños, gobiernos como comunidades políticas, ya sea en este caso provincias o cantones que también se hacen diferentes elecciones, ¿no? Ahora, el marketing electoral tiene como objetivo, pues, modificar justamente la elección del electorado. Yo ya escuchaba en las noticias que, en realidad, la pugna en estos dos candidatos que están ahora como semifinalistas, que es el candidato Arauz y el candidato Lazo, en realidad está súper, digamos que, a la expectativa, que cualquier cosa puede cambiar la balanza. Entonces, aquí es donde entra el marketing electoral para poder comunicar de manera eficiente aquellas propuestas de campaña o por qué el electorado debe cambiar su voto, sea por la opción A o por la opción B, ¿no es cierto? Y, bueno, en forma general, les he traído las tres, tres formas de comunicación dentro del marketing electoral. Una basándose en el producto, otra basándose en la venta y otra basándose en el mercado. Ahora, analicemos. La comunicación en base al producto, pues, bueno, esto me gustó. Yo creo que todo el mundo debería hacerla así, pero vemos que no necesariamente. ¿Qué es? Tiende a ser más honesto y propositivo. ¿Por qué? Porque resalta ventajas y desventajas sobre la información que se quiera dar sobre, por ejemplo, un plan de acción sobre cierta área, la parte productiva, la parte legal, tributaria. Bueno, en fin, hay muchísimos campos de acción que tienen que, de alguna manera, comunicar. Y esta empatía, ¿no? Por eso me acuerdo que en esta entrevista que me hicieron en la revista expectativa.es, de hecho, aquí les voy a dejar los enlaces a esta entrevista para que la puedan revisar. Hacíamos un análisis de cómo el uno de los cuartos, el cuarto candidato que quedó, que fue el candidato Herbas, tuvo una buena acogida haciendo su primera participación. Porque tuvo un, digamos, un desenvolvimiento muy bueno en redes sociales, sobre todo en TikTok, que era algo que, de hecho, otros candidatos, incluso como Lazo, en algún momento dijo que esa era una red social solo para chicos de 16 años, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo, en todo sentido, a veces la ignorancia es atrevida y nos pasa a todos, ¿no? Entonces, claro, él ya se dio cuenta. Y esta plataforma, TikTok, le hizo, de alguna manera, al candidato Herbas manejarse de manera muy suelta, muy transparente. Tuvo mucha votación de los jóvenes y por eso quedó en cuarta posición, ¿no? Entonces, ahora vemos que el segundo candidato, el que quedó en segunda posición, que es Lazo, ahora está intentando capturar todo ese electorado de los de Herbas y los del candidato de Pachacuti, porque tenían otra propuesta, ¿no? Si bien es cierto, pero nos enfocamos, o diría yo, que el análisis interesante es capturar el electorado de Herbas haciendo un buen manejo en las redes sociales, que al inicio me parecían un poco forzadas, ya de que él habló algo mal de esta red social, en forma general, o que no era. Y ahora, pues, buscan, ¿no? Buscan mecanismos de socializar. ¿Qué iría, de pronto, esta comunicación, que es la tercera, en base al mercado? Para satisfacer las necesidades del electorado, se le ha visto, por ejemplo, a Lazo ahora que firma acuerdos de apoyo para las mujeres, para los grupos, los indígenas, en fin, de pronto sectores de la sociedad olvidados, o que él, de alguna manera, en la primera campaña no hizo un acercamiento o una evidencia realmente que se vea, que se note, ¿no? Y ellos están trabajando muy fuerte en las redes sociales. Y otra comunicación es en base a la venta, es decir, es ser más asertivo. Y esto en lo particular, bueno, no aplica solo para, digamos, que la política o en este tema del marketing electoral que estamos hablando, sino que es un recurso que vale incluso la manipulación, que vale el engaño, que vale todo para contentar al electorado, aunque a la larga no se, digamos, que se exija que esto se vaya a cumplir. Y ahí yo creo que todos los candidatos de una u otra forma caen en esto justamente para capturar ese electorado y manipulan ciertas cosas. Y ahí vemos, no me quiero poner en temas de política, de esto no trata ni que yo diga por cuál va mi voto, sino hacer como un análisis en forma general, que se propongan alternativas que de pronto solo son muy demagógicas y que después no se diga cómo se va a sacar, con qué recursos se va a dar, o que a la larga se desmienta ciertas afirmaciones de cosas que se van a cumplir y luego pues no hay el sustento. En fin, este tipo de cosas sí deberíamos nosotros tener como sociedad la responsabilidad de que nuestro pueblo sea más, digamos, más educado o digamos más enfocado en entender el trasfondo de las cosas y no ser más populista ni demagógico o dejarse llevar por estos ofrecimientos. En todo caso, lo que les quiero compartir es que el marketing electoral es otra manera de justamente en elecciones de dar a conocer las propuestas de campaña para balancear justamente este electorado y quedará pues en la mira qué pasará de aquí cuando se hagan las elecciones y cuál será el candidato que gane. En todo caso, siempre estos son recursos analíticos para medir justamente el grado de éxito de alguna de estas políticas expuestas. Así que ojo a tomar en cuenta y una atención aquí como una ciudadana más a que todas las personas piensen bien el voto, analicen. De hecho, me pareció interesante una publicación que sacó, no estoy recuerdo si es que es Primicias, Primeras, donde se veía un análisis de todo el plan de trabajo y pero iban aterrizando desde el qué van a hacer, pero cómo lo van a hacer, por qué lo van a hacer, el detalle. Y había, era impresionante como muchas de las campañas no aterrizaban en el cómo, sino sí, vamos a hacer esto, sí, pero cómo lo van a hacer, con qué recursos, en qué tiempo. Y le estamos hablando de recursos, sobre todo económicos, sabiendo que la economía pues está golpeada. Este tema de la dolarización también es algo a tomar en cuenta y bueno, aquí a tomar conciencia, a aprender, digamos que indagar, a curiosear, a ver más de lo que te dicen de primera mano cualquiera de los candidatos y pues sobre todo entender que yo diría que el enfoque debería ser transparente, honesto, propositivo, en base a mi criterio de una comunicación en base al producto. Y pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos hemos metido en el marketing electoral, un tema apasionante para muchos. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí. Recuerden, en Spotify, el corazoncito verde, en iTunes, las valoraciones de cinco estrellas, suscribirse al canal. Estamos por relanzar kateman.com. Estamos trabajando muy duro porque pues dentro del desarrollo de una web está no solo la parte funcional, sino el revisar el customer journey del cliente, ver el SEO de la página. En fin, hay muchísimas cosas que este también es otro servicio que damos dentro de la agencia. Así que bueno, se les quiere mucho un feliz miércoles y nos vemos y nos escuchamos del día de mañana jueves con una entrevista maravillosa a una mujer española que nos va a contar sobre la superación personal. Así que les dejo. Chau, chau.